Música Bienvenidos al Estadio de los Rayados del Monterrey Un poco más temprano, ahorita nos dirigimos a la tienda de Rayados para ver unas gorritas Por ahí una que me gustó muy chida, que creo que ya les había dicho Y están a llegar el Monterrey, a ver, vamos a ver si captamos algo Estamos captando la llegada del club de fútbol Monterrey ¿Cuál está? ¡De corcho! ¡Crack! ¡Niko! ¡Niko, Nico! ¡Vántale! ¡Bien, bien! ¡Brandon! ¡Brandon! ¡Crack! ¡Venga, profe! ¡Venga, profe! ¡Brandon! ¡Crack! Raza, ya estamos en nuestros lugares Ahí vieron cómo recibimos al equipo Al que nos vamos a ver por primera vez al Monterrey saliendo del autobús concentrado Me imagino que se está grabando ahí el enfoque rayado Y bueno, el corcho nos saludó Le dimos ánimos al profe Que me parece injusto que le estén dando mucho bucheo Ya hay 10 jornadas y Monterrey sigue arriba Y hoy, hoy es la oportunidad perfecta para que Monterrey vaya como super líder absoluto Que no comparte el liderato con nadie Hoy es la oportunidad Y cuando tenemos la oportunidad, ¿qué pasa? Perrito del meme Perrito del meme totalmente Pero bueno, hoy Mazatlán No sé, no se lanzó la alineación O al menos no la vi desde que me vine para el estadio Vamos a ver si el Rodrigo Aguirre lo van a meter para dosificar a Brandon O Berterame, no sé La verdad no sé Pero yo creo que Monterrey tiene que ganar el día de hoy Obviamente la central va a cambiar muchísimo por las lesiones que tenemos Tanto del Toro como de Héctor Pero bueno, el Mazatlán Es un equipo que está limitado No es por ser acá Pero la verdad va en último lugar No le salgan las cosas Y hoy Monterrey tiene que tener la autoridad de ganarle Ganar, gustar y golear Esperemos que así pase Pero mínimo los tres puntos No por ahí nos va hasta la cima Y bueno, venga La esperanza de que salgan los equipos de la cancha Y queremos recordar que los goles Monterrey a la cancha, gente Con todo papado y por el liderato Salta la cancha El club de fútbol Monterrey Que hoy tiene la oportunidad de irse como líder en absoluto Ojalá y así sea El pique de canales de siempre Que siempre se los digo Y el recibimiento de Banderas del Azul Por donde estaremos teniendo la nuestra atención Suscríbanse por favor A nada de arrancar este encuentro Que decidirá si hay un nuevo líder O el América se queda ahí A nada de arrancar el partido Bienvenido Hugo el bienvenido por la misión Venga Monterrey por favor Ay no había visto que el árbitro es César Arturo Madre santa Ya sabemos que pasa Bien campeón Arranca el juego con todo papá Hay que ganar hoy carajo Sí Venga 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 Abre Abre Se tardaron bastante Más la ala, rapidez Mira mismo Que bien la leyó Esto No, ni ni niñó Me vuelvo loco Como la baja con el hombro Y la cruza a manos guangas Que pues no puede hacer nada Y aunque hubiera podido hacer Se le iba a doblar la manita Gol del Monterrey 1 por 0 Un golazo de Gerardo Mi niño Arteaga Del 3 papá Vamos carajo, vamos a ver si me fuera de lugar No creo, no puede ser No la tocó Brandon, entonces es gol del Monterrey Gol, papá, ya lo dieron por bueno ¡Vamos! Uy, qué atajada Andrada Bien Andrada Lo salvamos del empate Más atención ahí, cómo se va a ir solo El lateral izquierdo este ¡Vierte! ¡Voy! ¡Ah, qué atajada! ¡Qué atajada! ¡Qué atajada de Andrada! ¡Qué atajada del señor Esteban Andrada! No, no, no Te hago mal yo, bato ahí Bájala Venga, Romo ¡Romo, acá! ¡Te haga! ¡Ay, ay, Jordi! ¡Qué atajada! 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 la taja a Hugo Huango se la deja verte y verte define. Hay reclamos por fuera de lugar y por un posible penal que el mismo Wertherame vamos a ver, vamos a ver buen trazo de Jordi para canales que de derecha lo hacen. Contado Monterrey 1, 2, 3, 7, 1 ¡Vamos con todo por esa super liderazgo gente! ¡Vamos! ¡Iralo, iralo! ¡No, el cannavaro está! Lo de Edson Gutiérrez, ¿viente qué es? ¡No! ¡Bien Andrada! Andrada está en un nivel increíble ¡Vámonos! 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 Buenas, buenas, acá está el primer tiempo, resultados hasta el momento 2-0 estamos en Super Líderes ahorita, nadie nos baja, ahora sí, como absolutos y esperemos así continúe en el segundo tiempo. Vamos a esperar, vamos a ver quiénes entran, yo creo que no hay que darle oportunidades al Búfalo pero por el hecho de que esté expulsado en Conque que no va a dar participación puede dosificar a Brandon, joder ¡Venga real! ¡Venga! Muchos cambios, entró Ponchito, salió Canales entró Maxi, se fue a Líderes ¡Venga! ¡Venga a la entrada! ¡Venga a la entrada! ¡Ya estoy echada! ¡No! ¡Ay, me espantas! ¡Venga a la entrada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó? ¡Andale! ¡Eh! 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 Lo estoy diciendo ¿Qué te estoy diciendo? Lo vea siempre haces esas en el Clásico hizo esas ¡No! ¡Qué rápido, hermano! ¡Por favor, enfílate! No, no sé por qué nunca le pegue a Romulo No, es que yo no entiendo lo de Don Alcor Mazatán me acortó error de movea Monterrey ya no se le ve tanta profundidad tanto peligro disparos el strefa tarda mucho en centrar no podemos perder esto vaya empatar y perder es súper ideal a todos por favor, hermano malo ¡GO! ¡Penal! 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 ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Ay, penal! A Rayo nunca nos han cobrado un penal en toda la temporada y lo va a revisar el VAR la verdad no sé yo estoy lejísimo no me... no supe qué pasó creo que marcó mano y lo va a quitar. Aquí viene Juan Ramón. Digo César Ramos. No se escucha. Siempre lo mismo, siempre. Todo ese espacio. No, no puede ser. Ay, me va a dar algo. No puede ser. ¡Bien, Andrada! Increíble lo que está haciendo muy mal Duterrey. Nada. ¡Nada! ¡No, Maxi! ¡Carajo! ¡Más, Estefan! ¡Ay, ay! ¡Me va a dar algo! No sé. Es increíble. No puede ser. Tapas, 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 tapas. No, no te lo creo. No te lo puedo creer. ¡Por favor, sáquenla! No, no te lo creo. Bien, este... Vamos a estar sufriendo con Mazatlán. Entiendo que hay que saber sufrir, que rotaste, pero... Esto me deja muchas dudas. Estamos sufriendo igual que contra Cincinnati. ¡Venga! ¡Y a la pandilla del Monterrey! Señoras y señores, Monterrey gana 2 a 1, un triunfo con muchas dudas. Pero Monterrey se va a la cima. Esto nos da el superliderato. Por fin, por fin, tanto lo queríamos. Solitos, ya estamos solitos arriba. Rebasamos al América con este marcador. Insisto, con dudas, pero había que dosificar. Estamos jugando dos torneos. El jueves vamos a venir aquí al BBVA a reaccionar al Monterrey contra Cincinnati, el cual vamos ganando 1-0. Si te gustó este video, por favor, suscríbete, comenta, dale un like. Arriba del Monterrey. Estamos jugando muy bien. Hoy sí dejamos muchísimas dudas. Errores muy puntuales, la neta. Pero bueno, así es el fútbol. Va a tocar sufrir y Monterrey ha sabido sufrir. Andrá en plan totalmente grande. Pero bueno, el ronzazo de gobea que nos cuesta el que nos acorte la bestaja. Y nada, nos vemos el jueves, raza. Ganó la pandilla. Somos superlíderes. ¡Ánimo, señor! ¡Súbale! ¡Esa es mi ilusión! ¡Quiero verte campeón! ¡Vamos, Monterrey! ¡Queremos la copa! ¡La hecha de estar loca y yo! ¡Quiero verte campeón! ¡Aquí está la esperanza! ¡Aquí está la esperanza! ¡Aquí está la esperanza! ¡Que no, no!